La organización ACLU de Georgia, a través de una serie de videos, incluso con subtítulos en español, intenta exhortar sobre el impacto que la prohibición del aborto tendría en la asistencia médica para mujeres en el estado. Esta ley que pasó por las dos cámaras de Georgia y pasó súper rápido, sin que el público, sin que los doctores o especialistas en este tema expliquen por qué la ley tiene muchas partes que son mal para la salud de mujeres. Se trata de una serie de 34 videos cortos titulada Alto a las prohibiciones, doctores estadounidenses alzan la voz. La serie incluye entrevistas con 19 especialistas en obstetricia, ginecología, cardiología, medicina de emergencia, entre otras especialidades. Una coalición de organizaciones integradas por ACLU, Paren Paren Hood, Mujeres de Color Sister Song, entre otras, han entablado una demanda contra el gobierno local por aprobar el 7 de mayo de este año la HB481, una restrictiva ley que impide el aborto después de las seis semanas de embarazo. Mientras tanto, en Georgia sigue en vigor la ley que faculta el aborto durante las primeras 20 semanas de gestación. La actual ley del aborto en Georgia es segura e ilegal hasta las 20 semanas y la prohibición del aborto a las seis semanas está bloqueada y no entra en vigencia mientras se mantenga bloqueada. Seguiremos desafiándola. Tenemos un fuerte argumento para mostrar que es anticonstitucional. Como lo dijo la directora de ACLU en Georgia, esta ley no será implementada en enero del próximo año. Reportando para la Visión Noticias, Irene Díaz Bazán.